Muy buenas, bueno vamos a buscar el sombrero tricornio, ok? Hay que nadar un poco, a no ser que os encontréis alguna barca, que sería lo suyo Hay que nadar un poco a aquella isla y luego a aquella otra, vale? Estamos aquí, estamos en Rhodes, vale? Lemoine, Saint-Denis, Rhodes Y la cuestión es, porque si nadáis de aquí a aquí no vais a llegar Ni con, ni con tónicos de resistencia, entonces Lo más sensato, podéis buscar una barca si queréis Que posiblemente haya alguna por ahí, pero bueno Y yo me tiento a tirarme nadando Nadaremos hasta aquí, y de aquí, pum, nadaremos hasta aquí, vale? Y ahora os enseño donde está el sombrero Yo me voy a tomar un tónico de esos buenos de resistencia De tres, para llegar hasta allá Hay un chute, vamos para allá Uh, que se me acaba la resistencia, vamos Arturito Oh, su puta madre que no va a llegar Estás al lado, vamos Uff, bueno, ya os digo Si queréis buscar una barca Igual os puede venir hasta mejor Vale Ahora hay que brincar a la otra De allí delante Una barquita Oh puta Una barquita allí Bueno, yo ya voy a seguir nadando Y tomaremos Uno de dos Vamos Artur Ahí tú puedes Una iguana Que loca Iguanas Qué guapo, ¿no? Muy bien Seguramente igual se os jodan las armas Se os jodan un poquito por el agua Limpiarlas, ¿vale? O limpiarlas después Cuando salgáis de aquí Bien Seguimos Tenemos ese marquito Venimos por aquí Eagle Eye Y ahí lo tenemos en el suelo Vale Cogemos Cambiamos Tricornio Venga, qué guapo Venga, qué guapi ¿Eh, o no? Venga, qué guapi, eh Muy bien Y por aquí hay una botella de ron Que yo ya había Había cogido Vale Bueno, para salir de aquí Si no queremos nadar Vamos a ver si podemos hacer un campan ¡Pum! Marcharse Y estamos en la otra orilla Por donde habíamos empezado Y estamos en la otra orilla ¿Vale? Ponéis campamento Y si no, podéis guardar la partida Cuando cojáis el sombrero Que es aquí ¿Vale? De las islitas Está justo aquí Pidáis el sombrero Ponéis el campamento Y saldréis fuera Si no, podéis guardar la partida Y al cargar Lo más seguro Es que también Os deje fuera ¿Ok? El sombrero Bueno, el sombrero Vamos a ver si está en el caballo Antes de terminar Ahí está ¿Vale? Miradlo ahí Eso queda guardado ¿Vale? Así que pues nada Espero que os haya servido Pónmelo, pónmelo Nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós!